¿Cuál es el tema más éxito? 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 ha creado la materia que vemos, ha creado a la especie humana, y actualmente se encontraba en esta fase de aceleración. De hecho, cuando nuestros primeros humanos bajaron de los árboles, empezó el universo a expandirse aceleradamente, y no sabemos qué, es una coincidencia muy interesante. Y entonces, nadie sabe de saber porque ahora es acelerarse, pensábamos que de hecho el universo es una masiva que va a continuar expandiéndose indefinidamente, o la materia que va a hacer que se contrayera, o lanzara, no tenemos. Pero extrañamente estamos acelerando, en este momento nos estamos acelerando, y nadie sabe los alcances de esa aceleración. Entonces, nunca volvemos a estar en el mundo. Esa es la geometría. En un universo homogéneo y todo el mundo, solamente existen tres tipos de geometría, la plana, la volita, o la silla. Solamente son las únicas que pueden ver, y está dado por ese término en el caso de A cuadrado. Depende de las geometrías como evolucionan, y el plano debería ser simplemente evolucionando constantemente en el universo. Entonces, si es una pelota, debería empezar a subir y luego volver a bajar, que llaman big crunch. Y si es una espérvola, también debería empezar a expandirse así continuamente desde el espacio. Entonces, la pregunta es, ¿qué forma tiene nuestro universo? Entonces, la menos probable es la plana. ¿Por qué? Porque si pones mucha materia, se forma una estrella. Si pones poquita materia, se pone la silla de monta. Y si pones la cantidad exacta de material, se pone un plano. ¿Eso no puede suceder? Uno diría, no, no puede suceder. Porque cuando uno hace un pastel, y pone los ingredientes al pastel, uno siempre le pone de mano a la mente. Nunca lo vamos a decir. Entonces, lo más raro es la plana. ¿Cómo sabemos qué es el plano? Gracias a esa radiación que les digo que tiene el principio del universo. Esa radiación se llama cósmica de fondo, permea todo nuestro universo a estar presente. Y son los primeros coltones que sacó el plano de la demás estructura del universo. Si ustedes ponen de ustedes, el 1% de la estática es el universo, el 1%. Cuando ustedes apuntan este barque, tienen el crucifio, ese crucifio es el universo. Y tiene una temperatura muy baja. ¿Por qué? Porque al principio la temperatura mundial, conforme se fuera haciendo más grande el universo, la temperatura fue inicia. Y es de 2.7 grados. Por ejemplo, detectarla es bastante complicado. Sin embargo, unos teóricos, como Gamow, estaban pensando en esa idea de que tendría una radiación permeando el universo. Eso ya se lo puede imaginar. Pero unos señores que eran de casa. Creo que eran niñeros. No, no, no. Estaban niñeros. Y estaban en los agua. ¿Y ustedes? Pues de repente empezaban observando los astériles. Encontraban una pequeña radiación. Estaban ahí. No la podían quitar. Entonces decían, bueno, ¿qué está pasando en esta radiación? Lo acaban de limpiar y siempre seguían. Siempre, siempre seguían. Y envecía 2.7 grados de la radiación. Después lo pasaban a ver. Esperaban a que viera la fuerza de la tierra. Y sacaban otra fotografía. Y le esperaban otra fuerza y le dictaban. Luego se lo quedaban a enero, a febrero, a marzo. Y entonces también esa radiación. Entonces, ¿qué está pasando en esa radiación? No la puedo quitar. Entonces, en una conferencia se trató y Gamow le dijo. Esa es la radiación cuástica, al fondo, del modelo de los invances. Y entonces, ¿qué está pasando? Publicando el artículo. Se ganó y Gamow. Y Gamow, publicando el número. Pese a que él dijo que era el arroquete. Entonces, esa radiación se ve como esa cosa. Entre 2.7 grados, usted viene todo el universo. Completamente todo. El plano perfecto. ¿Ok? Entonces, pero si fuera perfecta, no deberíamos nosotros aquí. Porque homogeneidad y hisotropía significa, por ejemplo, que yo, al ver a 50, no me apura. Si debería verme a mí, otra vez. Pues yo no vería a nadie aquí. Pues si me rotara, no debería ver el otro. ¿Ok? Entonces, el universo no es tan como nosotros. Entonces, ¿por qué nos muestra esa imagen? Si lo es a muy grandes escalas. En escalas muy cortas, debería haber unos pequeños cambios. Y de hecho, ¿sí lo ves? De hecho, George Smith decía, deberíamos ver las pequeñas gradulaciones de cambio de temperatura, en los cuales la materia se le vea junta y forma la estructura que le hemos emitido. De hecho, el universo no es tan antes, pero en Big Bang Theory salió un cambio. En el universo no se ha visto, ¿no? Conunciado. Y de hecho, es uno de los... Bueno, en el universo no es alrededor de un millón de dólares. Tenía un millón de dólares. En contra de esa gran cantidad de dólares. Pero, además, era fanático de un único mundo gringo de esos de... Bueno, de... Adivinada, de... Yo, por ejemplo... Era fanático de eso. Y se lo ganó, y se ganó otro millón de dólares. Y de hecho, tiene una casa en los campos. Y es parte de... Bueno, él es como... Él trabaja mucho con los mexicanos, porque... Él trabaja con un instituto que ya no ha hecho avanzar en cosmología, pero él vino a inaugurar. Entonces, trabaja mucho con nosotros, a la vez que vamos a ir. ¿Qué ha pasado? ¿Está casado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé si, toda una funcionalidad de ese tema. Ok? Su fotografía fue la de la derecha con su única tele que se muerde a un poco de su madre. Pero tu historia es muy interesante la de este señor porque... Este señor nunca se reunió en una de las cosas que siempre se iba a intentar un físico. Ok? Su idea siempre estuvo ahí. Le dijo a la casa... Quiero mucha tele que brinda tal temperatura. Y la casa dijo... No. ¿Pero cómo que no? Que no se quiera. No. Y entonces ahí lo que hacía es, me dijo la plaza, hasta que me perfeccione ese ser. Chante dice, me estás pidiendo, te lo doy. No, no. Entonces pasó 20 años perfeccionándose como aquí, con globos, viendo una estratosfera, una radiación cósmica, como que duran 20 años, hasta que la plaza salió en un día. Y ya salió el colegio, con una fotografía del universo, y el vino. Bueno, las granularidades, pero en el ser homogénico, aquí hay granularidad de fotografía. Y con eso se la perfecta, ¿no? Pero no es tan sencillo, se dan cuenta, o sea, no se lo ganan de la noche a la mañana. Entonces todo es un proceso de investigación, no es fin. Otro tapado es el que se llama el dominar. Está bien. ¿Qué se llama el dominar? ¿Qué se llama el dominar? ¿Qué se llama el dominar? Es el dominar. Y la fotografía es más perfección. ¿Ok? Las temperaturas fueron más pequeñas. Se ve toda la granularidad. Los cambios de temperatura que usaron ahí son las galaxias que se pueden formar. ¿Ok? Y el otro, Planck, está actualmente en el cielo, se está fotografiando. Y eso es todavía más preciso. ¿Ok? Y esas fotos te dicen de qué está hecho en nuestro universo. Su geometría. Y por qué la dios está haciendo. ¿Ok? Y quiénes también estamos ahí, nosotros. Porque nos creamos nosotros. El orden de estructura. Es una fotografía muy, muy interesante. Es una fotografía. Es una fotografía. Es una fotografía. Y la zona roja. Es nuestra galaxia. Es nuestra galaxia. Entonces, hay que quitarla. Pero la quita es así, ¿verdad? Es que fotografía está así. Está aquí el satélite. Está fotografiando. Y la galaxia está su comodidad. Entonces sacas fotografías. Y la sacamos fotografías de la galaxia. Y la limpia. O sea, simplemente la guardan. Y básicamente la guardan. Y básicamente vean cómo deberían ser. Deberían ser una foto de atrás. Pero en realidad no sabemos. No es que esperar a que la galaxia quiera completamente para nosotros. Y eso saldría miles de personas. Pero estadísticamente podemos borrar la galaxia de la galaxia. Es el estado de la galaxia. Entonces, esa es la parte. Como les digo. Tiene información muy primordial de qué estamos hechos. Primero, la curvatura. De hecho, si tú pones un universo plano según Einstein. En situaciones de campo. Y lo comparas con lo que ves. Es plano. Y la gente es plano. Es plano. ¿Sí? Pero debería ser de otra forma. Pero no es plano. Nuestro universo. Es más. Luego, existe materia bariónica. Como nosotros. Somos la electricidad. Nuestro productor. Puga. Todas son por aquí. ¿Está la radiación? La radiación que proviene de nuestros celulares. Del sol. De las estrellas. De las cronomas. De la radiación. Los neutrinos. Que son pequeñas partículas. Ahí medio esquivas. Que nos pasan aquí. Volando. a toda la radiación. Que nos atravesan. Mil especialistas. De esos neutrinos. Y también hay unas entidades. Que se llaman materia oscura. Y energía oscura. Y la verdad es que eso. La radiación. Entonces por eso tenemos equipos. que nos tratamos de entender. Que la radiación es la materia oscura. Es el único. Si ustedes las quitan. No pegan con lo que leemos. Entonces. La radiación de Einstein. Que no es materia oscura. Pega con lo que leemos. O sea. No quitan. No pegan con lo que leemos. Entonces. ¿Qué realmente está pasando? Usted pone. Está mal Einstein. Me muéstrame. Que está mal Einstein. ¿A quién puede? Bueno. Se me está en la materia oscura. Pero dígame. ¿Qué es la materia oscura? A mí ¿quién puede? Entonces es un reto. ¿No? Y de hecho. Quien lo descubra. Se puede ganar el premio 9. Pues él. Vamos a tirar los dos. Pero. Ese es más o menos el espectro. De la radiación cósmica. Ya hemos visto algunas cosas. Que se llaman. Este. Los multipolos. Los aromónicos. Los espéricos. Ustedes a veces. Los han escuchado. O tal vez no. Pero bueno. Los van a escuchar. Y. Esa es la curvatura. Y si uno se ajusta a eso. Donde dice que está. En ese universo. Muy bien. Entonces. Como dijo. Que es la cosmología. O sea. La cosmología. Nos dice que. Un. 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 y todos los rojos de la materia oscura sin ella no se formaría lo que vemos no sabemos también porque es esa red tan rara y como les digo también acelerando esa radiación nos dice ah, está acelerando el universo y no sabemos por qué qué fluido lo está lo está o casi más aquí está pues con ello conseguimos un modelo que se llama lambda contra mather en el cual hoy podemos que tenemos la energía oscura que tenemos la materia oscura con esas cantidades somos felices porque ya podemos describir pero no sabemos por qué debemos poner las cantidades y ahí están perfectamente la curva de estos minutos son las observaciones y la curva roja es el modelo teórico de la antena junto con la materia de la estructura y vean que ello se pega perfecto pero no sabemos por qué no hace así que dice ajá, sí, 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 no también ayuda de por qué no se pega parece que hay falta de observaciones de esa región de tal manera que está justo entonces es un modelo que funciona pero tiene problemas sabemos que funciona y por qué es el espectro pero en términos de la una vez que se llama la razón entre los de las perturbaciones territoriales y de las perturbaciones canales y del otro lado las cantidades de eso hay actualmente hay un artículo en el cual nos dice que la gente la gente no existe estatísticamente pero como físicos uno siempre tiene cuidado cuando nos llega una noticia porque no aunque la metía en blanco toda la gente pero no siempre hay que tener la karma y parece estadísticamente la metía en blanco pero el hecho de quitarle la metía en blanco locura también que hay un modelo de Big Bang modelo muy exitoso entonces lo metería en un conflicto muy muy grave lo bueno es lo emocionante de la física de ver qué radio es lo que está pasando y entonces para terminar estos son los retos que la metía en blanco es la metía oscura la de los ángulos tenemos evidencias de la educación de la misión de los ángulos los ángulos tendrán más dimensiones esas negociaciones o tienen menos dimensiones ¿qué pasa? hay súper sin chiquillas por verdad por cosas por nada ¿quién sabe los ángulos? bueno para terminar bueno este es más bueno no estamos ya escucho Carlos es un hombre también tenemos un colega de Valparaíso de Chile también tenemos a Beto de la derecha él es un experto en análisis de datos de IHC también trabajamos con él trata un antiguo que es mi papá que le hizo y que la mató con la que mató pero es un cordero también él trabaja en otros técnicos y el paso es nuestro grupo de los dos y de alumnos cuando están todas están de doctorado está Mario está Gaby de maestría está Chavo está Isaac gracias Gracias un saludo y el otro es una chica y el otro y el otro es un hombre y el otro es un hombre y el otro es un hombre es un hombre ya dice eso que es un hombre Gracias. 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 Gracias.